Los estudiantes se esforzaron para crear sus pequeños negocios y mostrarlos a los asistentes mediante una feria de logros en el Instituto Nacional de Ocicala, Hino. Nuestro negocio es una pastelería que se llama Dulce Suspiros y estamos, como pueden presenciar acá, vendiendo pasteles y también tenemos pasteles de tres leches. Hubo de todo, desde alimentos, artículos reciclados y otras manualidades. Los productos que elaboramos son lapiceros decorados con lana, hacemos decoraciones con fomi, también vendemos dulces, cajitas de dulce, todo de variedad. La idea es hacer de los expositores que desarrollen sus inquietudes emprendeduristas, así lo explicaron. Queríamos dar a conocer las habilidades que nosotros tenemos como un grupo. Hicimos lo que fue un rico y delicioso jugo de frutas naturales, lleva jugo de naranja y lleva jugo de piña y sandía. Fue una actividad de mucho provecho, cuentan los estudiantes, que esto les impulsa a aprender más sobre el establecimiento de negocios como alternativa de sobrevivencia. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez.